Si tú habías pensado por un minuto que el sabor de este negrito se había terminado Estás equivocado, estás equivocado, pero que estás equivocado, estás equivocado Le pueden llamar candela, siempre camina encendido Bueno y relámpago en su cantillo, dice que ya ni me quiere mal Si tú habías pensado por un segundo que no estaba en el asunto y lo habían tumbado Estás equivocado, estás equivocado, pero que estás equivocado, sigues equivocado Y si tú me preguntas qué pasó, estaba preparando mi sabor Si me preguntas dónde yo estaba, buscando balas de cañón Y si tú me preguntas qué pasó, estaba preparando mi sabor Que Roberto se había vuelto, que Rohena ya no suena, mi hermano se equivocó Y si tú me preguntas qué pasó, estaba preparando mi sabor Y ahora digo presente, quiero cantarle a mi gente mi inspiración Y si tú me preguntas qué pasó, estaba preparando mi sabor Y si tú me preguntas, yo te contesto, llegó el apodo de Roberto Óyelo Y si tú me preguntas, yo te contesto, llegó el apodo de Roberto Y si tú te contesto, llegó el apodo de Roberto Y estaba temblando, temblando, nene, porque el telapolo te impresionó Ya te preguntabas dónde estaba yo, óyelo Oigan, yo estaba buscando la música Oigan, yo estaba buscando la música, la gente que lo agreglara de puro corazón Por eso llegó Tito, Humbertito y Ramón Bueno, también busqué un estudio Y ahí, estaba pedicle Llegó Carlitos Ay, qué chévere esta reunión Ya te preguntabas dónde estaba yo, óyelo Hay que poner trabas pa' que no se note Pero tú ve, pero tú ve Gracias a Dios Estás en forma Ya te preguntabas Gracias a ti Por el apoyo Por querer en mí Gracias a la vieja mía Gracias a Poñito Gracias a toda la gente que ha compartido conmigo Y a los que no también Me han dado fuerza para esto Lo quiero en el corazón This is DJ Yara Coming to you live from Rio de Janeiro, Brazil Welcome to my program The Colors of Salsa Dura Firstly, I want to thank Dan the Man For his fantastic show As always, thank you Dan the Man And I hope you have a great day And a great weekend And so, you just heard Estás equivocada By Roberto Roena Y su Apolo Sound And that's a big hit In top clubs still In the world Salsa capital of Cali, Colombia So people should be taking note Especially people who are in the business of salsa Okay I'm gonna continue And start the program With a track called Breakdown English name It's kind of a descarga track It's from the 1970s New York Salsa And it's by the Orquesta Di Coupe And I'm going to dedicate this song To the OSSR team Especially Del Salerio And Sophie Cook Enjoy I'm going to dedicate this song I'm going to dedicate this song To the OSSR team 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 El sonido de Lloria del Méndez El sonido de Lloria del Mundo 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 ¿Por qué te empeña en decirle al mundo El sonido de Lloria del Mundo Ponte ahora bochinchosa Por aquí por allá Ponte ahora bochinchosa Por aquí por allá Por allá y por aquí bla bla Ponte ahora bochinchosa Bla 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 Lengua venenosa Ponte ahora bochinchosa Ponte ahora bochinchosa Oye ¡Ata! ¡Ata! Sonido de Lloria del Mundo Andá Eso es justo Y eso baila Y eso goza Ponte ahora, bochichosa Ponte ahora, bochichosa Ponte ahora, bochichosa Te pasas a paso por toditita la ciudad Ponte ahora, bochichosa Yo no sé que tú te amigas misteriosa Ponte ahora, bochichosa Se va a ser un punto de vista, tú eres hermosa Ponte ahora, bochichosa Eres una vaca Salapantrosa Ponte ahora, bochichosa La 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 By the way, the name on that, by the way, the singer on that track is the guy, the gentleman, the late Jimmy Sabater, one of the original singers of Jokua and his sextet, who went on to make a name for himself. He was a timbalero and a vocalist, kind of rare in salsa, that one, and a great voice that I love, one of those voices that has a kind of a rhythm to it. Maybe it's because he was a percussionist. It was just fantastic, great style of singing for salsa. So the great Jimmy Sabater was singing with Santiago All Stars of Chile. And that just shows the pedigree of that band. All right. I can see my friend Serena Michel in the chat room. Serena. Yep, sorry. Serena. That's how you pronounce it. And welcome, Serena. And what I'm going to do, I'm going to dedicate a track to you by Los Hermanos Moreno. It's called Tu Mamá No Quiso. Also, this is a track I used to play a lot in the 1990s. I played it to death. And believe it or not, I'm still not tired of it. I think it's a great dance track, great introduction to it. DJs take note because great introductions get people on the dance floor. Enjoy this one. And this one is for Serena. Besos. Tanto que yo la quería, tanto que yo la doraba, tanto que yo la quería. Y tanto que yo la adoraba, y hombre. Su mamá no quiso, ni su papá tampoco. 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 Tantas caricias y besos, como me daba y le daba. Tantas caricias y besos, como me daba y le daba. Su mamá no quiso, ni su papá tampoco. 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 Yo ya tenía preparado, todo para el matrimonio. Yo ya tenía preparado, todo para el matrimonio, ay, hombre. Su mamá no quiso, ni su papá tampoco. Su mamá no quiso, ni su papá tampoco. Su mamá no quiso, ni su papá tampoco. Esa situación que llevo, señores, ya me tiene medio loco. Su mamá no quiso, ni su papá tampoco. Porque yo la quiero a ella, y ellos oponen a todo. Su mamá no quiso, ni su papá tampoco. El anillo me costó carísimo, pues lo tengo preparado para el compromiso. Su mamá no quiso, ni su papá tampoco. Y no quieren entender que yo la quiero. Y ella me quiere, me la tendré que llevar. Los hermanos Moreno. Su mamá no quiso, ni su papá tampoco. Y yo la quiero, quiero casarme con ella. Su mamá no quiso, ni su papá tampoco. Es la preferida, la mujer más bella. Su mamá no quiso, ni su papá tampoco. Su mamá no quiso, ni su papá tampoco. Sin el cariño de ella me vuelvo loco. Su mamá no quiso, ni su papá tampoco. Su mamá no quiso, ni su papá no quiso, ni su papá encuentra. Su mamá no quiso su papatampo Por fin ha llegado mi oportunidad Su mamá no quiso su papatampo Es la más bonita y me quiero casar Su mamá no quiso su papatampo Sus padres no entienden que eso es amor de verdad Su mamá no quiso su papatampo Y como quiera que sea me la voy a llevar What a great dance track And that was of course Tu mamá no quiso By Los Hermanos Moreno US based salsa band And that was dedicated to Serena Michelle Who is in the chat room And I want to invite everyone listening If you are listening on the website Pop into the chat room Interact with me When you pop in just say hello So I know that you are there And I will talk to you And dedicate a track to you Because if you are here The reason would be Your love for salsa And that is what I am here for Ok we are going to Colombia now And this is going to be a new track It is a new track Relatively new track A few months old It is called El Criticón And it is by Benedict And the Magic Band from Colombia Enjoy good salsa �ze Jaure And it is over Saura Saura So Mientras estás criticando Mira, ponte tú a crear Que te voy a hacer un son Pa' que aprendas a guillar Este son es sabrosito A mí me dicen sabor Porque vengo con mi banda Que suena bien sabroso Moña, moña Me dices que yo no sueno Que yo soy un crítico Y el ensamble que tú tienes Mira, no tiene sabor Yo si tengo yo y no Yo canto con papá Dios Tú no te metas conmigo Que yo tengo el don de Dios Le, 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 le El don de Dios Y te lo comparto con mucho cariño mi pa' El don de Dios Pa' que lo baile lo así Que te lo dice el B&I con la maqui Dame la clave, dame la clave ¡Suscríbete al canal! Crítico, crítico, tú eres un crítico 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 I feel lucky that I live here and well, I just feel guilty even so nice still, if you haven't visited Rio de Janeiro do come come and visit and you'll know what I'm talking about ok, you just heard El Criticón by Benedict and the Magic Band from Colombia Medellín, Colombia to be exact and time to listen to a classic pachanga track by the way of Mon Rivera and it's called Lluvia con Nieve most salseros on the planet will know this track but it never gets old enjoy view it on the planet and it's called Pachanga And so many times and it's called Pachanga Lluvia Tiene lluvia con nieve 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 ¡Gracias! lluvia, viene, lluvia, con nieve, lluvia, viene, lluvia, con nieve lluvia, viem, lluvia, 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 con nieve lluvia, 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 lluvia y lluvia introduction which is very important for salsa tracks actually I have chatted with a musician about that when I was living in Cali, Colombia I informed him that my take was that if the introduction of the track is good it's easier for DJs to break in those tracks in clubs because there are some tracks that are fantastic but the introduction doesn't do it in a way to get people off their seats people who have not heard the track before but certain tracks have that magic introduction so also if you're a musician listening also please take note because if your music not all music that comes out even all great music that comes out is played on the radio, on commercial radio and so on the first time people hear it is usually in a club so the easier the introduction to the music the easier for people to get into it because once people dance it they get to know the music better whereas if they decide not to dance to a new track they just heard in a club they continue chatting or you know doing whatever they do so they miss they miss the melody some of them some will listen obviously but the best way to get people to know your tracks is get them to dance to those tracks okay time we're gonna stay in the in the old school vein and listen to a early 1970s track by Hector Rivera with the voice of Julian Janzo and that track is called Guahuanco Pa' Los Pollitos Preparen los cueros caballeros preparen los cueros caballeros a los hoy que estoy brindando este ritmo tan sabroso pa' que puedan vacilar y la 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 Guabanco para los pollitos Para que puedan vacilar Para que puedan vacilar Para que puedan guarachar Guabanco para los pollitos Para que puedan vacilar A mí me dijo un pollito Que le tocaron guabanco Guabanco para los pollitos Para que puedan vacilar Que vengan todos los pollos del mundo Que los voy a por él a acompañar Guabanco para los pollitos Para que puedan vacilar Míralo, míralo, pero qué rico Como quieren guarachar Guabanco para los pollitos Para que puedan vacilar Míralo, míralo, pero qué rico Guabanco para los pollitos Guabanco para los pollitos Para que puedan vacilar Míralo, pero qué rico Como quieren cubanca Guabanco para los pollitos Para que puedan vacilar Para que puedan vacilar Salsa Dura Salsa Dura Santana collaboration with the mana of rock band from Mexico and this is the Salsa Fight version enjoy Salsa Dura Salsa Dura Música Esa mujer me está matando, me ha espinado el corazón Por más que trato de olvidarla, mi alma no da razón Mi corazón aplastado, dolido y abandonado A ver, a ver, tú sabes, dime mi amor Tanto amor, y qué dolor nos quedó Ay, 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 corazón espinado Ay, 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 cómo me duele el amor Ay, cómo duele, cómo duele el corazón Cuando no es bien entregado Pero no olvides mujer, que algún día dirás Ay, 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 cómo me duele el amor Ay, 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 corazón espinado Ay, 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 cómo me duele el amor Cómo me duele el olvido Cómo duele el corazón Cómo me duele estar vivo Sin tenerte al lado, amor Corazón espinado Me encuentro desesperado Corazón espinado Triste y abandonado Solo por ti, mamita Corazón espinado Yo te seguiré buscando Si es posible hasta que muera Corazón espinado Corazón espinado, mamá Corazón espinado, mamá Un corazón espinado Como duele Un corazón espinado Ay, como duele Un corazón espinado Como duele Un corazón espinado No, no, no Ya no te quieren No, 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 la busques más No, 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 ya no te quieren No, 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 la busques más No, no, no Ya no te quieren No, no, no La busques más No, no, no Ay mi amigo, no, 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 olvídala, olvídala, no, 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 esa muchacha, no, 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 te va a matar Tú te burlaste de aquel amor, llora que llora, tu amargo dolor Somos latinos, la misión No, 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 ya no te quieren, no, 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 la busques más No, 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 ya no te quieren, no, 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 la busques más No, 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 hay que aprender esta vida, no, 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 a olvidar malos amores No, 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 no la llores, no, 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 olvídala, olvídala Esa mujer, no, 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 ya no te quieren Esa mujer, no, 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 ya no te quieren Esa mujer, no, 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 ya no te quieren Esa mujer, no, 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 ya no te quieren Trombón Somos latinos, la misión ¡Chara! ¡Chara! ¡Gracias por ver! La Misión Orquesta de Cali, Colombia Great track And now, back to old school Wawanco By the way of Bobby Quesada y su Orquesta And Serena asked me about the other Wawanco I played Which was called Wawanco para los Pollitos Pollitos is a reference to Well, it could be for two little kids Or to little chicks Chicken, chicken babies There are Wawancos Singing about a lot of things Okay, and the next one is called La Mafia del Wawanco I guess we can dedicate this to the mafiosos if we want Stretch the imagination a bit And you know who you are I've got your number La Mafia del Wawanco La tiene Bobby Quesada La Mafia del Wawanco La Mafia del Wawanco La tiene Bobby Quesada Porque tenemos el sabor de lo que es un Wawanco Porque tenemos el control del ritmo del Wawanco La Mafia del Wawanco La tiene Bobby Quesada La Mafia del Wawanco La tiene Bobby Quesada Porque tenemos el sabor Y no lo dice la gente Porque tenemos el sabor Y lo pongo en el ambiente Oye que aquí la mafia llegó La Mafia del Wawanco Tú no me saques pistola La Mafia del Wawanco Porque yo traigo un cañón La Mafia del Wawanco Con lo guapo no se juega La Mafia del Wawanco Me puede comer un león La Mafia del Wawanco Que yo vengo en hueva y amo La Mafia del Wawanco Quesada tiene la llave La Mafia del Wawanco Tirano tiene la clave La Mafia del Wawanco Oye que a dónde están los rumeros La Mafia del Wawanco La Mafia del Wawanco Que vengo quemando cuero La Mafia del Wawanco Tirano tiene la llave La Mafia del Wawanco A mí me llaman el alcapón La Mafia del Wawanco Vengo acabando en el bron La Mafia del Wawanco Y aunque me ruña un león La Mafia del Wawanco La Mafia del Wawanco And that's why Some of the songs Make references to them There are plenty of them Actually out there Anyway, Dale Since you're here I will dedicate One more song to you Because you have Good ears for music Well, you have Fantastic ears for music And this radio station Is the proof of that Okay, the next track For you is called Pecado It's called Sin And it's by Los Naturales Vocals on this one Virgilio Garcia And this is from 1973 Caminando yo sin rumbo Me encontraré Una curú Y su figura era Dios De pronto me apareció Una imagen Y se acercó Y me dijo así Hijo mío Eres muy pecador En el vicio En el juego En el amor Algún día Volveré yo a este mundo Y tú Pagarás tu traición Al principio Yo creí que estaba loco Pero luego Ya había entrado en razón Comprendí Que el Señor Me mandó un ángel Y ese ángel A mí no me mintió El Señor Vendrá a este mundo A darle vida al bueno Y pena al pecador Y pena al pecador Del mar yo me alejaré Te lo juro cosa buena Y así yo me libraré De a lo que mi alma Envenena El Señor Vendrá a este mundo A darle vida al bueno Y pena al pecador Y pena al pecador Te lo juro que me acompañó Y pena al pecador Y pena al pecador Y pena al pecador El Señor Te lo juro que me acompañó El Señor vendrá a este mundo A darle vida al bueno y pena al pecador Libra El Señor vendrá a este mundo A darle vida al bueno y pena al pecador Y los aires del cielo Tocaban con precisión Y en su nota se notaba Gran sentimiento y amor Es lo que busco yo El Señor vendrá a este mundo A darle vida al bueno y pena al pecador Pecado Los Naturales de Panamá It's a Panamanian orquesta Old school orquesta And a very nice track I believe to dance to So That was for Del Salerio Who's in the chat room And I'm gonna play Another one Of those old school salsas By the way of Mickey Cora And Orquesta Cabada Great track It's called El Dolor Pain El llanto me consume El dolor me arrebata Se ha ido ya mi negra Se ha ido de mi casa No sé por qué se ha ido Mi amada compañía Si yo le daba todo De noche y de día Si yo le daba todo De noche y de día Y si la ven pasar Con otro muy de brazos No me enteren a mí Por menos yo me mato Mi negra se me ha ido Y eso yo no lo hago el por Si no vuelve a mi casa Con otra yo me caso Si no vuelve a mi casa Con otra yo me caso Dame tu amor Dame la vida Curra el dolor Cierra la herida Dame, dame, dame Dame tu amor Dame, dame la vida Cúrame este dolor Cierra mamita Cierra la herida Dame tu amor Dame la vida Cúrame el dolor Cierra la herida Ay por amor Se han creado los hombres Sobre la faz de la tierra Ay que por amor Ay que por amor Dame tu amor Dame la vida Cúrame el dolor Cierra la herida Música 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 Dame tu amor, dame la vida Cura el dolor, cierra la herida ¿A dónde era la linda gitanilla? Flor machita y despreciada Que la suerte despiadada Te ha robado el corazón Dame tu amor, dame la vida Cura el dolor, cierra la herida Y si la ve, cancionero, dígale Que ya vuelva a mi rico Que aunque me mienta la mala mujer Haga feliz mi corazón Dame tu amor, dame la vida Cura el dolor, cierra la herida You are listening to The Colors of Salsa Dura With DJ Ara on OSSR And the last track was called El Dolor The Pain by Mickey Cora y su orquesta Cavada There's an interesting discussion in the chat room Talking about the bad boys in salsa From the obviously the old school era The 70s, 60s, 60s, and so on And yes, there were As mentioned in previous programs Some of the salsa singers A few salsa singers Met with violent ends Because of their habits And also with the people they hung out with And one of them was And one of them was Chamaco Ramirez Again, one of the best salsa vocalists That I know He was the singer with Tommy Olivencia That's where many people know him from And he used to walk around With a gun in his pocket With a pistol Even during concerts He would be armed Unfortunately He was murdered He got surprised By one of his enemies And he met a violent end A pity Because He was really one of the best ever And you will know him as The vocalist of Trucu 2 One of the tracks that most people Will know him by And Plante Bandera as well Both Tommy Olivencia hits Today I don't have his music program But I have played them In previous shows So yes There were a lot of bad boys In the salsa And they continue Obviously Maybe more underground But there are some bad boys In salsa as well Nowadays But Actually that makes the music richer Because it adds perspective To What they talk about In their songs And Which is A lot of times The real world Yeah And Real world Is a place That has a lot of bad And good Mixed to it Okay And Without the bad The good Makes no sense And without the good The bad Makes no sense But more importantly The good has to make sense When you know what the bad is All right Time to Just make a quick announcement For tomorrow If you're into salsa And you're at home I recommend you listen to DJ Sylvester Show from 2pm to 4pm On OSSR It's the weekend So if you're Going to be around At home Or in the car Listen to his show For your salsa fix And on Sunday You can listen to DJ La Diosa From 2pm to 4pm And she broadcasts From Russia That's the beauty Of OSSR We are all over the world And we are united By Great music And our love for it And talking of Great music He is Here is Juan Pablo Varos And his Salsa Latin Jazz Ensemble Mambo Juanpa Para usted To be continued ¡Suscríbete! 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 Luego, la canción para Mike G. Anderson, DJ Chévere de Copenhagen. No Vale La Pena, Baila Sonora Ponceña. El desengaño de haber creído que tú me querías. Desmorzar y fantasiar en sueños que nunca podrán ser realidad. Nuestro amor era un teatro, una comedia sin acto final. Yo interpretando un papel secundario, yo en toda la obra era el papel principal. Fue difícil entender lo que pasó, pesadilla que ya terminó. Tiempo de pensar y corregir. Entender que la vida puede continuar. He sobrellevado el desengaño de tu amor. De haber creído que tú me querías. Ya no vale la pena ni pensar que nuestro amor se vuelva a confirmar. Ya no vale la pena ni pensar que nuestro amor se vuelva a confirmar. He sobrellevado el desengaño de tu amor. He sobrellevado el desengaño de tu amor. He sobrellevado el desengaño de tu amor. ¡Eh! No vale la pena pensar tú y yo volvernos a amar Es que no vale la pena si quiere hacerse de ilusión Y encontrar prisión mejor que así no te quieran No vale la pena pensar tú y yo volvernos a amar Dando vueltas a un asunto, sobrellevando un desengaño Triste realidad, no quiero ni pensar No vale la pena pensar tú y yo volvernos a amar Lo nuestro es beso con un sueño divino, tan lindo, tan bello Pero muy triste el despertar No vale la pena pensar tú y yo volvernos a amar Fue difícil entender lo que pasó, pero eso es pasado Y atrás quedó, libre soy yo No vale la pena pensar tú y yo volvernos a amar Lo destruiste todo, todo mi amor Sí, fue por ti, por ti Papo Lucas Olvida y toca ¡Gracias! 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 Great track by Eric. And Eric used to sing with Nati y su Orquesta, famous Nati y su Orquesta from Venezuela. And this one was called Soñando, a solo project. Okay, time for a pachanga. But to listen to that, we have to hop across the border to Colombia and listen to Cuba Libre song band. And the track is called Traigo Pachanga. I bring pachanga. Pachanga. Come on! Pachanga! Rigo! Traigo Pachanga, el ritmo del Caribe. Suena sabroso, brota tu barile. Traigo Pachanga, el ritmo del Caribe. Suena sabroso, brota tu barile. Suena sabroso, brota tu barile. Ay, de Cali soy, traigo veneno, traigo sabor. Sonido fuerte y duradero, viene de Cuba y solo primero. Traigo Pachanga, el ritmo del Caribe. Suena sabroso, brota tu barile. Suena sabroso, brota tu barile. Llego por barco a Buenaventura, trayendo salsa en la madura. Llegando a Cali, por el oeste. Vino a quedarse y es para siempre. Traigo Pachanga, el ritmo del Caribe. Suena sabroso, no toca tu valide Traigo pachanga, el lindo del caribe Suena sabroso, no toca tu valide Oye, 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 oye Oye, ¿dónde está mi pachanga? Aquí te la traigo, mami Pero no la veo, aquí está ¡Pachanga! 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 Traigo charanga, chora con manga Traigo guaracha, panela con pan Traigo pachanga, rica con piangua Traigo pachanga, rica con piangua Mi changa pa' la morronga Interesting and colorful pachanga track from Colombia Called Traigo pachanga by Cuba Libre Song Band Colombian band dedicated to the Cuban sounds That have been kind of stylized a bit by Colombia Let's say, and it's a very innovative band That band and like many orchestras Well, quite a few orchestras in Colombia Its name refers to Cuba And I'll mention it again just in case there are new listeners That in Colombia there's immense respect for Cuba For New York and Puerto Rico Because of the salsa history Trajectory of salsa in those places So a lot of orchestras have names that refer to those locations Yeah? So you have the New York Sextet Which is from Medellin, Colombia And you have this band Cuba Libre Song Band Which is from Cali, Colombia And you have other orchestras Also there are club names Salsa clubs with Cuban sounding names And names that refer to Cuba New York and Puerto Rico And so on And that confuses people sometimes Because they will hear The name of Cuba in a certain Track or Well, not so much the track But the name of a band would be Would refer to Cuba or Havana Or something like that And they will think Oh, this band must be from Cuba But it will be from Colombia The same with Puerto Rico and so on Anyway, so it's important to know that I think one of the successes of Colombia Especially Cali, Colombia Has been its faithfulness To what came out of those locations Cuba, Puerto Rico, New York And how they kept that sound alive With variations, of course Okay, talking of Puerto Rico Time to listen to a track called Caja de Sorpresas I have played the Angel Canales version On this show Various times But this is a Gran Combo version It's fantastic too Very different Yeah, both versions are very different But fantastic In my humble opinion And can be used by DJs For different reasons To animate the dance floors Enjoy Today is a Gran Combo version Nadie escapa de ellas Cuantos tuvieron ratos de angustia Y hoy están viviendo mejor Cuantos tuvieron ratos felices Y ahora están sufriendo Es la vida Caja de sorpresas Hoy felicidad Mañana tristeza Tiene sus propias leyes Regidas por el tiempo Que las aplica el pasar Cuando se llegue el momento Que las aplica el pasar Cuando es preciso el momento Es la vida Caja de sorpresas Hoy felicidad Mañana tristeza Los caminos a escoger Es lo que siempre he brindado Si tomas el equivocado Adiós que te vaya bien En Belén Es la vida Oye bien Caja de sorpresas Caja de sorpresas Hoy felicidad Mañana tristeza Dicen la vida es un robo De eso yo no tengo dudas Aquel que la sepa brincar Se le hace menos dura Es la vida Es la vida Óyeme pura Caja de sorpresas Díselo a Teresa Hoy felicidad Mañana tristeza El amor de la vida es un robo Y al encontrar La vida es un robo De eso yo no tengo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Hay que pagarla con buen precio Primero hay que sufrir, hay que llorar Después lo bueno llegará Y tú verás ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? Cada vez sorpresas Cada vez sorpresas Hoy felicidad Mañana tristeza La vida, la vida te da sorpresas Oye sorpresas te da la vida Mucho cuidado con los golpes bajos Porque a la lona te van a tirar Y no te vas a parar Cada vez sorpresas Hoy felicidad Mañana tristeza Caja de sorpresas By El Gran Combo de Puerto Rico Another one of the Great orchestras That came out of that beautiful island And they're still around, of course And kicking butt As they say So The song refers to Just life being a box of surprises And well I know about that too So Before I continue Just want to Mention that On Mondays From 8pm To 10pm UK time You can listen To more salsa By the way of DJ Sabroso Next Tuesday I will be with you From 8pm Till 10pm UK time again I alternate With DJ Valerie Salsa So this Tuesday Is my turn So please tune in Wednesday evenings Is DJ Johnny Beats Who alternates With DJ Susanita And so Check Check the schedule Don't miss that show either Because again It's salsa So we're talking salsa here And Thursday nights From 8pm Till 10pm Is DJ Greg Wright Again with great salsa And then of course Friday 4pm To 6pm My regular slot Here on OSSR Our Salsa Soul Radio Now A little change of pace 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 Gracias por ver el video. 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 And of course the gentleman in question is Facundo Rivero. I'm mumbling today. I don't know what's wrong with me. I think it might be my cat. She's been looking at me in a funny way nowadays Alright, so Facundo Rivero And the track was called Piano Wawanco Very nice track And good change of color When you need it Use tracks like that Okay, before I continue Remind everyone that I am DJ Ara And I have a YouTube channel And a channel Rumble.com Called DJ Ara Real Salsa Because I play Real Salsa And that channel is Directed at Salsa DJs Principally and collectors of course And where I give tutorials And recommendations And so on So I invite you to subscribe to My channel on YouTube or Rumble.com Subscription is free And that way you don't miss the new videos Coming out all the time And the new videos also include Programs on OSSR Which are recorded And uploaded there For people who miss them Or people who want to listen again To do so While they're cooking or driving And so on Okay Time to visit back Colombia And listen to one of the main orchestras From there Especially from the Cali area Or just outside of the Cali area This orchestra is called La Misma Gente It's directed by Jorge Herrera Multi-instrumentalist Arranger Director Jorge Herrera And a track called Al Que Critique Al que critique mi labor Le voy a cortar la lengua De una vez para que entienda Que vengo cantando en serio Esto no tiene misterio Soy sordo a esas palabras Yo si me tengo confianza Yo canto Con tu suicidio Al que critique mi labor Al que critique mi labor Le voy a pasar la cuenta Para que me dé vergüenza Y no hable de los mayores Estudia pa' que mejores Y no abras Tanto tu boca Olvida esa idea loca Tú no eres tan importante Al que critique mi labor 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 Le voy a cortar la lengua De una vez para que entienda Al que critique mi labor Yo no vengo con inventos Yo si canto de verdad Lo pido No es puro cuento Yo si tengo calidad Aprende ya Que critique mi labor Le voy a cortar la lengua De una vez para que entienda Al que critique mi labor Al que critique mi labor Y si te paso la cuenta No tienes con que pagarme Matricúlate mi escuela Tengo mucho que enseñarte Paralán Oye, hey ¿Qué pasa Nelson? Cuidado Eso solo está normal Y vienen regando Aceite Niquido Tengo que cortar Tengo que cortar Tengo que cortar Guayrito Música Yo te conozco, yo te conozco camaleón Aunque venga disfrazado, todito me lo he ganado Y es con mi propio sudor embaucador Yo te conozco, yo te conozco camaleón Le voy a cortar la lengua, pero una vez para que entienda Al que critique, mi amor Oye, y esto es para que aprendas Que los mayores te lo dice la misma gente Música Hájate de ideas locas, mejor es cerrar la boca Yo tengo firme como roca Al que critique Y no me puedo esperar Habla aquí y habla ya Al que critique Pero eso a mí no me importa Al que critique Pero tu mente es tan corta Al que critique Vete a estudiar, Olga San Great track by La Misma Gente of Colombia And it was called Al que critique And he's talking about people who criticize his voice in the song The singer Ok, I want you to also to Well, I want to announce to you that there will be another addition to There's a new addition to OSSR Salsa programming for the fans of salsa And that's DJ Jamil And he will be with you Wednesday evenings 10pm to midnight UK time And his show follows The Johnny Beats show From 8pm to 10pm So you're going to get overdose of salsa And that's never a bad thing Ok, back to Venezuela From Colombia And we're going to listen to Nati y su Orquesta Again, one of the top orquestras from Venezuela And a classic of theirs called Nuestro Matrimonio Our Marriage He's complaining about his marriage Of course, all men do Nuestro Matrimonio Vida Si es verdad que no funciona Nuestro Matrimonio Vida Si es verdad que no funciona Y no funciona Nuestro Matrimonio No funciona Nuestra casa Nuestro idillo Todo se ha venido abajo Ay, eso sí que es un problema Un problema delicado Y no funciona Nuestro Matrimonio No funciona Es mejor ya separarnos Aunque todavía te quiera Para así vivir La vida Cada uno a su manera Porque no funciona Nuestro Matrimonio No funciona No funciona No funciona Nuestro Matrimonio No funciona Nuestro Matrimonio Cuando estábamos de novio Que bello era todo Oye, oye, oye nenita Tú eres otra persona No funciona Nuestro Matrimonio No funciona Usted creía que me engañaba Y la engañaba Y la engañaba en usted señora No funciona Nuestro matrimonio no funciona No, que yo no puedo vivir así No, no Con una mujer caidora No funciona Nuestro matrimonio no funciona Como son las cosas de la vida caballero Que barbaridad Dilo Albert Recuerda 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 Nuestro matrimonio no funciona Que nuestra unión, que nuestra unión va a estar caminando Nuestro matrimonio no funciona Pero qué pena me da contigo Nuestro matrimonio no funciona Que hayas perdido el mejor amigo Nuestro matrimonio no funciona Pero que no funciona Nuestro matrimonio no funciona Oye mami, ¿y tú no crees que es mejor? Cada uno por su lado Porque no funciona ¡Qué barbaridad! ¡Recoge! Con culpa de tus errores Nuestro matrimonio no funciona Todo se acabó No quiero llanto Nuestro matrimonio no funciona Coge tu bagay, cojo yo para allá Y no aguanto más Nuestro matrimonio no funciona Nuestro matrimonio, our marriage Nuestro matrimonio no funciona 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 porque sometimes some of us have to slightly mix the music with other stuff and when we get pure salsa nights the real salsa DJs always enjoy those the most ok coming up next is the OSSR Cuban Mix program 2 Hours of Cuban Music the best of Cuban salsa new stuff, the timba for your pleasure and then that's followed by DJ Mark Huddleston's SBK Salsa Bachata Kizomba Show which also includes Cuban music and that's 8pm UK time goes until 10pm and then that's followed by DJ Hall and his Brazilian soul music and great, great music if you're into Brazilian listen, that's really relaxing and emotionally emotionally makes you feel good I've listened to DJ Hall my wife is Brazilian so she's listened to his show as well and she has enjoyed it immensely ok and yes I'm gonna leave you with a track another track from Venezuela from one of the top soneras from Venezuela which means salsa singer female salsa singer from Venezuela by the name of Mariana and this track is called Mariposa oh and again I remind you you can find me on YouTube DJ Ara Real Salsa and please subscribe subscriptions free all the best all the best and I will see you all coming Tuesday oh and most importantly I want to thank the listeners who are listening right now the silent ones and the ones in the chat room your presence is always appreciated and hopefully we can interact from my YouTube channel that way we get to know each other better all the best have a great weekend and have lots of fun este corazoncito vive y muera por ti solo tu me quieres yo lo se mi frito tu luna siempre mi amor que yo te quiera y si abres mi pecho veras como llorar este corazoncito vive y muera por ti este corazoncito vive y muera por ti sola va y ya sola va la mariposa volando para con las viejas la mariposa volando para nueva y orella si se va la mariposa volando si tu fueras una rosa que alegre de que te diga siendo una mariposa que un decijo de noche y ya ay sola va pero que sola va la mariposa volando pero que alegre mira y ya siempre va la mariposa volando son las solas no lindas que siempre va la mariposa volando mi amor es tan bueno y puro y es tanto lo que te quiero y si me olvidan te juro amor mío que no muero hay sola más pero que sola va la mariposa volando pero que siempre sola y pastilla la mariposa volando son las mariposa la mariposa volando cuando tu me estas llamando siento mi cuerpo vibrando cuando me dejas sola mi alma te va llamando la mariposa volando la mariposa volando la mariposa volando la mariposa volando no sé por qué a mi me esta matando la mariposa volando pero a mi me esta mirando esta llamando la mariposa volando pero que sola me voy quedando la mariposa volando la mariposa volando la mariposa volando guándalo la mariposa volando si tu fueras una rosa que alegremente te iría diciendo la mariposa te sigo de noche en día pero que sola no la solitaba la mariposa volando la mariposa volando la mariposa volando thank you for tuning in this is DJ Ara on OSSR our Salsa Soul Radio signing off see you next time you Gracias.